Cordial saludo, después de 20 días de estar aislado por mi seguridad y la de mi familia, he decidido grabar este video, mismo que le hice llegar a mi abogado al Dr. Luis Gustavo Moreno, porque me preocupa que se tergiversen las afirmaciones que hasta el momento he dicho. Sea lo primero decir que todas mis afirmaciones son ciertas, tengo pruebas y la razón está de mi lado, porque estoy diciendo la verdad. Si por cualquier razón de interpretación, cualquier persona comete una imprecisión por lo que hasta el momento se conoce, es algo que se sale de mi resorte y simplemente hace parte del debate público nacional. Pero las pruebas son pruebas, y en mi caso las tengo. Los enemigos me quieren silenciar, aprovechar cada momento para salirse y tratar de recibir la historia, para mostrarse como víctimas, cuando en verdad son cómplices. Ellos y yo sabemos lo que hicimos, por eso fui el primero en levantar la mano y señalar a Olmedo López como mi jefe y responsable directo de las órdenes que me dio. También dije que me enteré de varios momentos claves y que fui yo quien se reunió con varios protagonistas de la vida pública nacional para entregar las prebendas, porque nos torcimos. Y hoy sigo insistiendo que debo decir toda la verdad, porque me avergüenzo de lo que hicimos y quiero reparar el daño para poder ver a mi familia de frente y en el futuro poder decirles que de los errores se aprende y se puede seguir adelante pero haciendo las cosas bien. Finalmente quiero advertir que me quieren silenciar con una captura para amordazarme, para ultrajarme. Existen muchos intereses de poderosos de meterme en una celda para intimiarme y evitar que pueda hablar y contar la verdad. Espero que no se den venganza a judiciales en mi contra. Por tal razón quiero reiterar la necesidad de protección de mi hijo, pues es la vida la de él que en este momento corre un alto riesgo y hasta el momento esa solicitud no ha sido resuelta. Hago responsable de cualquier daño contra la integridad de él y la vida mía, de mis hijos, de mi familia, a las personas las cuales nombré en mi matriz de colaboración.